¡Hola! ¿Qué tal les va? Mi nombre es Tavi y este es otro canal de Tops y cosas que no sabías. Si usted está viendo y escuchando esto, quiere decir que no le teme a lo que le presentaremos el día de hoy, o probablemente quiere vencer sus miedos a esta especie, o ya de plano le gusta sufrir mucho y flagelarse de a gratis. El día de hoy nos concentramos en la naturaleza y sus creaciones. Las especies animales son lo mejor que existe en el mundo, solo que algunas causan temor no solo por su apariencia, sino porque pueden causar daños mortales. En su hábitat, los animales se desenvuelven con normalidad, pero al momento de estar cerca de ellos, debemos de tratarlos con respeto y con cuidado, porque ellos no andan con juegos. El día de hoy les presentamos el Top 7 de las serpientes más venenosas del mundo. Número 7 Taipán de la Costa Comenzamos la masacre con el número 7 que nos trae esta especie llamada Taipán de la Costa. Su origen es de Oceanía y puede llevarte a bailar las calmadas en cuestión de minutos. Vamos a hacer aquí un disclaimer porque luego a las pobres serpientes ya no las van a querer cancelar de un jalón y pues no se vale. Las Taipán de la Costa no son cazadoras de personas, pero se debe tener mucho cuidado con ellas. Se distribuyen por el sur, norte y este de Australia, así como por la isla de Papua, Nueva Guinea, abarcando la península del Cabo York y Queensland. Son capaces de modificar su color de piel conforme a los cambios de estación. Son más oscuras durante las épocas invernales, mientras que en el verano lucen colores más claros. Esto ocurre porque ante las bajas temperaturas absorben más luz, lo que les da esa apariencia oscura. Número 6 Mamba negra La mamba negra es veloz, inquieta y lentamente venenosa, ya que cuando se siente amenazada puede resultar muy agresiva. Así como a muchos asesinos en serie, se le adjudican muchísimos asesinatos. Incluso en algunas culturas africanas hay leyendas de los poderes que tiene esta serpiente. Su nombre no se debe al color de su piel, que suele ser verde oliva o grisácea, sino al negro azulado del interior de su boca, que abren cuando se sienten amenazadas. Esta especie vive en las colinas rocosas del sur y el este de África. Si usted duda de la veracidad de esta información, vaya y pregúntale a Michael Knudsen cómo le fue con una de estas en la segunda parte de Kilby. Número 5 Serpiente tigre No señores, esto no es una fusión de animales, aunque parezca que su nivel de ataque y ferocidad sea obra de esta mezcla. En el número 5 de nuestro top está la serpiente tigre que para empezar tiene un nombre de esos como que no le echan mucha creatividad. Pero bueno, aquí no estamos para criticar a nadie. Esta especie puede ocupar gran parte del territorio de Australia Meridional, Tasmania y Nueva Gales del Sur, siendo sus espacios preferidos aquellas zonas cerca de las costas. Su gran tamaño y su veneno tóxico la hacen extremadamente peligrosa para los seres humanos. Ahí les va el ritual por si alguna vez se la encuentran. Lo que hacen es erguir su cuerpo en una curva tensa, con la cabeza ligeramente levantada y apuntada directamente al sujeto que provocó esta reacción. Asimismo, pueden silbar en voz bastante alta mientras inflan y desinflan su cuerpo. Y si se les provoca aún más, atacan y muerden con mucha fuerza. Lo que tienen que hacer es... ¡Salgan de ahí! Cobra Filipina Como su nombre lo dice, es originaria de las Filipinas. Al norte de este país se encuentra esta especie que habita nuestro número 4. La cobra filipina tiene el veneno más potente de todas las especies del género Naya. ¿Cuáles son estas? Bueno, para ponérselos fácil y en contexto, son las que llevan el nombre de cobras. Se alimentan de ratones, ranas y pequeños mamíferos. Su veneno afecta las funciones cardíaco y respiratorias. Pueden provocar la muerte en 30 minutos. Por otro lado, este animal es capaz de escupir su veneno hasta llegar a 3 metros de distancia. Así que si te encuentras con esta especie, por lo menos debes de aplicar el doble de sana distancia y alejarte lo más pronto posible. Número 3 Víbora Gariba Si usted creía que la palabra víbora ya se daba solamente en las conversaciones de WhatsApp del chat de la familia, pues no. Aquí tenemos un ejemplar de esos que no se andan con juegos y no mandan memes de piolín. La víbora gariba se encuentra en las regiones secas de África, Oriente Medio, Pakistán, India y Sri Lanka. Es muy agresiva y ataca vigorosamente. Se alimenta de roedores, lagartos, ranas y una variedad de artrópodos como los escorpiones, cien pies y grandes insectos. Se dice que probablemente esta especie es la que más muertes provoca en el mundo. Número 2 Víbora de la muerte Y hemos llegado casi al final de este top. En la posición 2 y nada más con el puro nombre, ya se ganó el lugar en el que se encuentra la víbora de la muerte. Con ese nombre ya para qué decimos más. Esta especie se trata de una de las serpientes más mortíferas del mundo y vive principalmente en la costa de Australia y Nueva Guinea. El tipo de veneno que tiene es muy tóxico y contiene una neurotoxina postsináptica que causa debilidad muscular y parálisis en sus víctimas. La víbora de la muerte caza de una manera muy singular. En lugar de acecho y ser agresiva como lo hacen otras serpientes, esta serpiente se camufla y en secreto acecha su presa para abordarla. Puede tardar en hacerlo horas o incluso días. Asimismo, hace bailar su cola alrededor de su cabeza escondida con la esperanza de captar el interés de criaturas cercanas. Estamos llegando al número 1, pero antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Número 1 Serpiente de Cascabel Y en el trono de este venenoso top tenemos a la serpiente de Cascabel que seguramente después de que termine este top escucharán ese sonido característico en cualquier instante donde todo se quede en silencio. La serpiente de Cascabel es una de las más venenosas que existen. Además se trata de una de las más populares. Viven a lo largo de todo el continente americano. Hay un total de 32 especies conocidas que a su vez se dividen en numerosas subespecies con muchas más variaciones de color. Todas ellas tienen en común una cabeza distintivamente triangular y son ajeros articulados en su cola. Tienen dos hoyos bajo sus fosas nasales para detectar el calor y esto les permite cazar fácilmente a sus presas de sangre caliente. Están desarrolladas esta característica que pueden detectar el tamaño de su presa incluso en la oscuridad. Sin duda alguna, nuestro número uno. Bueno amigos, si ustedes son amantes de estos extraordinarios animales, esperemos que les haya gustado este top. Y si no son tan fanáticos de las serpientes, pues por lo menos ya conocen algo más de sus características y eso no le hace daño a nadie. Ya saben y no se les olvide darle like a este video. Comenten cuál es su serpiente favorita, si es que tienen alguna. Activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal para más contenido como este. Me despido, mi nombre es Tavi y esto fue otro canal de Tops y cosas que no sabías.